Buen día, estamos aquí en otro video de Bob Ballistic Aquí el siguiente paso, ya después de haber reformado nuestro casco Haberlo limpiado, haberle puesto sus peimas Lo que sigue es tomar la decisión, que carga poner Es bien importante Estos son los libros de tablas de recargas De acuerdo a la marca de la punta que nosotros utilicemos Nos va a dar su balística, nos va a dar su carga Las cargas son de mínima máxima De acuerdo al peso que tiene la punta y a la forma que tiene Hay hollow point, por ejemplo esta es una punta suave SST, Hornally Y utilizamos la tabla de recarga de Hornally Entonces, de acuerdo al peso Y al calibre que vamos a utilizar, vamos viendo lo que es la recarga para este tipo de punta Es bien importante que no nos alejemos ¿Por qué? Porque tanto hace daño ponerle menos pólvora como ponerle de más Aquí cada uno de las puntas Aquí aparece el tipo de pólvora que podemos utilizar Así como también los granos que utilizamos Entre mínima y máxima Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo, esta punta es de 130 granos Con el SST Entonces, aquí nos vamos Y vemos que con una pólvora IMR De 4064 Nos podemos ir a una mínima de 41.6 granos Para darle una velocidad de impulso De 2600 pies por segundo O irnos a una máxima De hasta 49 granos Y que nos dé una velocidad De 3100 pies por segundo Es bien importante Como les comentaba No verse menos de la mínima Ni más de la máxima Tenemos que ir entre esos dos rangos Nada más Nada más son estos rangos Podemos marcar intermedios Es bien importante Que documentemos Lo que vamos a hacer Vamos a suponer Yo quiero darle una velocidad De 2900 pies por segundo Bueno, yo le voy a poner 46.8 granos Me puedo ir hasta 47 Pero no me puedo ir A más de 49 Que es el máximo Entonces, es bien importante ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a irnos a la mínima O a la máxima Más, ni menos Ni más de esos puntos Podemos hacer intermedios De acuerdo a nuestro rifle Podemos darle la velocidad Que nosotros queramos A la punta Y de acuerdo a los grupos Que nosotros hagamos Si en caso que nosotros Nos queramos a meter con precisión Si es de cacería Bueno, pues nada más Te puedes ir a la mínima O agarra un intermedio Entre 41.6 y 49 Entonces, este Podemos agarrar No sé Un 45 Un 46 Granos Y este Y con eso tenemos No hay más Entonces Aquí en los libros Nos aparecen Los diferentes tipos De 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 Pólvora Si Con los Con 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 las diferentes Velocidades Hay que Irnos al manual No te puedes ir Fuera del manual El manual Es para medidas De precaución Y que Este Y que dure más Tu rifle Si Recuerda que Con Con cargas más calientes O más rápidas O Las que están Este Con granaje Más alto Más alto Que son las máximas Pues Este Tensionas más Tu rifle Tu cañón Si Y le das Menos durabilidad A menos de que Este Tu ya quieras Utilizar Las máximas Para Precisión Eso ya son Decisiones Tuyas Para empezar Si Yo te recomiendo Que te vayas A las mínimas Si Y de ahí Empieces a caminar Hacia las máximas Pero siempre empezando Nunca empieces Con las máximas Es Este Para principiantes Hay que empezar Con las mínimas Eso es lo más recomendable Están estos libros Que son Tablas de recargas Igual Hay Hornily Hay Lee Hay Este RCB Hay Spears Hay De todas las marcas Que hay 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 tablas de recarga O en internet También hay Hay varias páginas Que nos ponen Las tablas No usar No usar lo que veas En internet Este Comentarios De algunos compañeros O de algunas personas Que escriben Si A cada quien Va escribiendo Conforme va haciendo Sus experimentos En sus rifles No en los rifles De ajenos Entonces Básate En las tablas De recarga De tus libros Esto es muy esencial Si La siguiente parte Si Es Ya que escogimos Una Si Podemos documentarle Decir Bueno Vamos Utilizar 46 granos De pólvora 40-46 Para esta punta Si Porque quiero que me de Alrededor de 2000 pies Por segundo Si Entonces Ya que lo marcamos Nos vamos a ir A la pesa Si Y vamos a pesar Cada uno De los De la pólvora Para rellenar En cada uno De los casos Aquí Aquí vamos a estar viendo Este Como se van Vamos a echarle Aquí la pólvora La vamos a pesar Si Debe de estar Bien pesadita Donde nosotros Tomamos una decisión Que Que sea la que Nosotros queramos Si Es importante Que nada más Se recorguen 20 Cuando no tenemos Experiencia Nos cansamos Este Esto de la pesada Es un poquito Más bromoso Un poquito más De Este De estar Con detallitos Entonces Más cansado Traten De descansar Y ya nada más Cuando se va Cuando se va A empezar A A ya cargar Y a pesar Si Ya sean los más Tranquilos Ya nada más Dedicado a eso La limpieza Al quitar Al quitar los primer Al quitar los primer Háganlo primero No vayas a descansar Y no regresen Es bien importante Que estar bien descansados Porque hay que pesar Y hay que pesar bien Si Entonces ya que pesemos Ya Ya lo Pesamos la pólvora Si De acuerdo Lo que nos da 45 gramos Lo echamos aquí En la En cada uno De los De los cascos Se les pone La punta Después de poner La punta Se lo voy a hacer Muy rápido Ahorita Pero Lo vamos a ver Más tranquilo Ponemos El casco Si Ponemos la punta Nada más le damos Hasta el llegue Si A la hora de subir Este Este dado Es del seat Que les comentaba Es para sentar Solamente la punta A la hora De que nosotros Este Vayamos a recargar Vamos bajando Si Este tipo de puntas Por ejemplo La Hornally Si Tiene aquí Un remarcado Este remarcado Nos guía Que hasta aquí Subamos el casco Subamos el casco Y ya tendríamos Nuestras balas Ya recargadas Ya sería todo Pero Aquí lo que vamos a enseñar Primero Si Es a leer Si Las talas de recarga Si Y escoger Y tomar una decisión Hay que documentarlo Pueden decir Este lote Usé Un casco De De un solo tiro Si Que se usa Una sola vez Con un primer Este LR SSI Que es el nombre De los primers O un Winchester O La marca que ustedes Utilicen Si El casco Que es de un solo tiro Si Y la punta Hay que identificarla Muy bien Es la SST De 130 Granos De marca Hornally Y la pólvora Que pólvora voy a utilizar Hay que ponerle ahí En la documentación Imr 3031 4350 4046 No sé La que ustedes Quedan utilizar Esa Este Esa nos va a dar la idea Este Hasta ahorita es todo Y vamos a ver el siguiente video Gracias Gracias